de su hijo Jesucristo, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, Padre que estás en gloria, Señor del Cielo y de la Tierra, en esta hora venimos delante de tu presencia, papito lindo, Señor del Cielo, Dios Todopoderoso, en ese poder de tu palabra, Señor, en el cumplimiento, Señor del Cielo y de la Tierra, de esa gran grandes promesas, Señor, que tú nos has hecho y yo no creo, Señor del Cielo y de la Tierra, que todo aquel, Señor, que se consagre a ti, que todo aquel que te busque de todo corazón, Señor del Cielo y de la Tierra, va a ver a tu Hijo Jesucristo, Señor del Cielo y de la Tierra y después, papito lindo, viene el arrebatamiento y después viene la transformación de nuestro cuerpo, Padre, en el nombre de Jesucristo, ábrenos, Señor, el entendimiento, ábrenos el corazón a tu palabra, Padre, Señor del Cielo, enamóranos de esa bendita palabra que sale de tu boca, que sabemos que nunca da más regresar a vacía, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén, aleluya, bendito sea el Señor de cada tiempo, aleluya, gloria a Dios, puede sentarse, mi hermano, mi hermano, aleluya, entonces estamos viendo, hermanos, vamos a ver hoy el nacimiento del cuerpo, aleluya, amén, bendito Dios, todo poderoso, porque nosotros sabemos, hermanos, que Dios, por misericordia, por amor, aleluya, por eso es de que debemos de nosotros hablarle a la gente, aleluya, que tiene que nacer de nuevo, hay mucha gente que le digo, es cristiano, creen en el Señor Jesucristo, si me dicen, si termina, hermano, los comienzo a indagar, los comienzo a cuestionar, y sucede de que no, no son nacidos de nuevo, aleluya, ellos creen que nada más por pensar a su manera, ya son salvos, ya son hijos de Dios, pero no, hermano, entonces todo, todo ser humano, aleluya, va, tiene que tener un nuevo nacimiento aquí en la tierra, amén, hermanos, para que puedan ser, a pasar a ser hijos de Dios, amén, hermanos, aleluya, entonces, hermanos, hemos estado viendo, que el nuevo nacimiento del espíritu, del alma, y del cuerpo, es uno, es uno todo, o sea, pero que está dividido en partes, como lo dijo mi Señor Jesús, según Juan 3.3, respondiendo Jesús, y le dijo, despierto, despierto, te digo, que el que no nace, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que Jesucristo, o mi Jesús, tuvo una conversación, tuvo un diálogo con Nicodemo, aleluya, pero el propósito de ese diálogo, de esa comunicación, o de esa comunión con Nicodemo, era de plantearle el nuevo nacimiento, aleluya, porque mi Jesús de hecho sabía que si se le presentó a Nicodemo diciéndole esas palabras, o enseñándole eso, es porque mi Señor Jesús sabía que estaba muerto, ¿sí o no, hermano? O sea, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, entonces, hermanos, todos, hermanos, cuando dice todos, todos, todo mundo, o toda persona, o todo ser humano, aquí en la tierra, pecó, o pecamos, amén, hermanos. Entonces, lo que quería, el propósito de mi Señor Jesucristo, es darle el mensaje, aleluya, lo quería salvar, en otras palabras, aleluya, así como a usted y a mí, amén, hermano, nos envió a alguien, hermano, para que nos predicara la palabra, para que nos plantearan también el nuevo nacimiento, el plan de salvación, aleluya, y gracias a Dios que atendimos a ese llamado, amén, hermanos. Por eso, como le decía, aunque Nicodemo no lo entendió, él dijo, ¿cómo es posible de que yo, así siendo grande, vuelva al vientre de mi madre, de nuevo, es imposible, aleluya, pero ni Jesucristo le estaba hablando, hermano, de una vida verdadera, de una vida eterna, aleluya, que le estaba ofreciendo, o sea, que le estaba hablando de una vida espiritual, amén, hermanos, aleluya. Entonces, podemos ver, hermanos, el primer nacimiento es el nacimiento de arriba, o sea, nacimiento del Espíritu, que es lo que le planteó el Señor a Nicodemo Juan 3.3. El número 2, el segundo nacimiento es donde empieza la dimensión del alma, nacimiento del agua, o sea, cuando el alma, cuando uno, hermano, nace de nuevo, el Espíritu, después ahí viene el próximo paso, que es el bautismo en agua, hermano, y según Romanos 6.4, nuestra alma, o sea, empieza a vivir en otra dimensión, en otra dimensión espiritual, amén, hermanos, o sea, que sale a novedad de vida, amén, hermanos, según Juan 3.4 y Romanos 6.4, amén. Entonces, número 3, el tercer nacimiento, del Espíritu o el cuerpo, es empezar a vivir espiritualmente al 100% para Dios, o sea, que, hermano, por eso le decía, es uno en todos, o sea, cuando nace el Espíritu, el Espíritu, hermano, empieza a trabajar el alma, y el alma empieza, hermanos, a ser trabajada con el Espíritu, y después el cuerpo también se une con el Espíritu, con el alma, y empiezan a vivir una vida trina, o espiritualmente al cuerpo, hermanos, para Dios. Amén, hermanos, es lo que Dios quiere. Entonces, estos tres nacimientos son uno solo, o sea, nacimiento por fe en Cristo Jesús, porque, dígale al que está a su lado, pregúntele al que está a su lado, ¿por qué usted cree que ya nació de nuevo? Aleluya, amén, hermanos, porque, hermano, yo le digo una cosa, hermano, nosotros nacimos de nuevo por fe, porque pusimos nuestra fe salvadora en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede salvar, amén, no hay otro, no hay nadie fuera de él que pueda salvar al ser humano, sino mi Señor Jesucristo, amén, hermanos. Entonces, como le decía, nosotros pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, según Primera de Pedro 1.23, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, aleluya. Entonces, hermanos, nosotros nacimos por el poder de la palabra de Dios, la palabra de Dios es eterna, por eso dice la misma Biblia, hermano, dice, pasarán los cielos y la tierra, mas mi palabra no pasará, amén, hermanos. Entonces, por eso nosotros cuando creímos, cuando activamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, hermanos, nosotros pasamos a ser eternos, aleluya, por la palabra, igual que la palabra, porque la palabra nos lleva, nos lleva, nos lleva, amén, hermanos, y es la que nos va a llevar a la eternidad, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre, aplántele al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, en este nacimiento, o este nacimiento nos conlleva a una simiente celeste, aleluya. Amén, hermanos. Yo no sé cuál es su meta, yo no sé cuál es su pensar, amén, hermanos, pero bendito sea el Señor, que no es nuestro pensar en sí, sino es la palabra de Dios, que nos da la seguridad, hermanos, amén, que nosotros somos, bueno, yo soy celeste, hermano, no sé si usted, pero yo soy celeste, aleluya, amén, y voy camino al cielo, rumbo al cielo, amén, porque he nacido de arriba, he nacido del cielo, amén, hermanos, para ir al cielo, bendito sea el Señor para siempre, amén, hermanos, aleluya. Entonces, yo soy celeste, o sea que la simiente del cielo, es cierto que ya nacimos de nuevo, espíritu, alma y cuerpo y todo nuestro ser ya nació de nuevo. De esa manera, mi Dios espera, amén, hermanos, oígame bien, mi Dios espera algo especial de nosotros, aleluya. Pero fíjense que Él va a hacer todo, la obra la va a hacer Él, lo único que mi Dios espera de nosotros, es que nosotros nos dejemos, hermanos, arreglar por Él, amén, hermano, hacer la obra, porque dice claramente el apóstol Pablo en el capítulo 1 y versos 6 de Filipenses, amén, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar, amén. Pero Dios, como es un Dios de orden, Dios sabe los tiempos, Dios sabe las razones, aleluya, Dios conoce el día, hermanos, Dios, Padre, estoy hablando de Él, amén, hermanos, porque hay un día, un día establecido por mi Padre Celestial, hermano, que vamos a ver al Señor. Bueno, yo lo voy a ver, hermanos, amén, yo voy a ver al Señor en su palucía, en su próxima venida, amén, hermanos, aleluya. ¿Cuántos lo van a ver? Entonces, de esa manera, mi Dios espera eso, hermanos, que nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte que debemos de seguir después de haber nacido de nuevo? Amén. Después de habernos bautizado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque la Biblia dice claramente, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La santidad. Pero, ¿cómo vamos a buscar la santidad? No vamos a ir a comprar a un mercado, no vamos a comprar a una tienda, sino que tenemos que buscarla por medio de la consagración. Aleluya. Amén. Hermano, consagración significa una vida de cambios, que no seamos iguales. Por ejemplo, cada culto debemos de salir diferentes. Amén. Si no estamos caminando así, hermano, le digo una cosa, no estamos aprovechando el tiempo, no estamos aprovechando el regalo de Dios, aleluya, porque le cuento una cosa, todo esto, todo lo que tenemos, todo lo que nos espera, es regalo de Dios. No tuvimos que pagar ningún centavo, hermano, no tuvimos que pagar nada, aleluya. Todo nos viene del cielo también. Amén, hermanos. Y viene del cielo para llevarse lo que es el cielo. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo nuestro ser es lo que espera mi Padre celestial. Aleluya. Todo nuestro ser, espíritu, para, espera, perdón, hermanos, espera todo nuestro ser, todo nuestro ser irreprensible. Así es lo que Dios quiere, hermanos. Y aunque Él es el que nos va a santificar, Él es el que va a hacer toda la obra, pero como le decía, nosotros debemos de ceder el lugar a Él para que Él haga lo que quiera hacer por nosotros. Amén, hermanos. Con el fin de que para la venida de nuestro y amado Señor Jesucristo a esta tierra. Amén, hermanos. Por eso bendito sea el Señor, porque aunque Él va a hacer todas las cosas, pero como le decía, Él espera de mí, Él espera de ustedes, que nos demos, que se damos. Aleluya. Que le demos permiso porque mi Dios es caballero, mi Dios no nos forza. Amén, hermanos. Por eso yo nunca he forzado a nadie, pero mucho menos ahora ya no voy a forzar a nadie. Amén. El que se quiera dejar arreglar, amén. El que no se quiera dejar arreglar, pues amén. Entonces, bien, a ver, ¿qué podemos hacer? Ningún día de fuerza, cero. Amén, hermanos. Entonces, usted sabe, dígale al que está a su lado, o nos dejamos santificar, o tenemos que amén, atenernos a las consecuencias, ¿verdad, hermano? Amén. Amén, hermano, que a cabo Dios lo va a hacer todo, hermano. Solamente usted dígale sí. Digámosle sí al Señor, hermano, aquí estoy. Es lo que dijeron los hombres grandes, aquellos, en aquí, Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Dice 1 Tesalonicense 5.23, que ya lo conoce bien, hermano, que ya lo conocemos. Aleluya. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. O sea, que Él espera que nosotros estemos, aleluya, Él lo que quiere, lo que espera, aleluya, para que mi Jesucristo venga a nosotros, es de que estemos, que sea irreprensible trinamente, o todo el ser, nuestro ser, que sea irreprensible. Amén, hermanos. Pero, ¿quién es el que santifica? ¿Quién es el que hace la obra? Amén. Porque, ¿cuántos, cuántos trataron de cambiar? ¿Cuántos trataron de ser diferentes sin Dios? Amén. Todos, hermanos. ¿Cuántos estaban contentos o a gusto con su vida que llevaba previa a conocer al Señor? ¿Cuántos estaban bien, hermanos? Bien, pero, díganle a que están bien amargados. Porque así llegamos todos, sí o no, apaleados, amargados, hermanos, con un corazón vacío, hermanos, lleno de tristeza, vacío, pero de Dios, pero del mundo lleno, sí o no. Por eso es que sufríamos, aleluya, lleno de sufrimiento, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que vino por primera vez con relación al pecado para llevar nuestro pecado a la cruz, aleluya, bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Entonces, dicho esto, podemos decir que este cuerpo va a ser totalmente del Espíritu. O sea, que le va a, que va a ser espiritual 100% cuando se ha transformado para Dios. Según lo dijo mi Jesús en Juan 3, 4, nacimiento del Espíritu y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para que seamos o sean, sean irreprensibles para la venida de mi Jesucristo. Amén, hermanos. O sea, que tiene que estar de esa manera, hermano, nosotros vamos a tener la dicha, vamos a tener el regalo tan grande, hermano, como no hay comparación de que vamos a estar eternamente con Papá Dios. Aleluya. Amén, hermanos, porque Él es mi Padre. Yo no sé cuántos pueden decir Él es mi Padre. Aleluya. Diga, Él es mi Padre. Diga, Él es mi Padre. Él es mi Padre. Tres veces, Padre del Espíritu, Padre del alma, Padre del cuerpo y Padre de todo nuestro ser. Por eso Él nos quiere irreprensibles. Aleluya. Para ser, no como Él, porque nunca vamos a ser como Él, pero para ser semejantes a Él. Aleluya. Semejantes a mi Jesucristo. Amén, hermanos. Aleluya. Qué dicha, ¿verdad, hermanos? Entonces, el nuevo nacimiento es para galardonarnos al final de nuestra carrera. Por eso, dígale al que está a su lado, no, mengo, hermano, siga peleando la buena batalla. Aleluya. Siga corriendo. Aleluya. Puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nunca nos va a dejar avergonzados. Amén, hermanos. Entonces, para galardonarnos al final de nuestra carrera y peregrinaje en esta tierra. Aleluya. Significa peregrinaje, significa, hermanos, que usted y yo, ¿cuántos van camino al cielo? ¿Cuántos creen que van a llegar al cielo? Aleluya. Pero, porque sabemos cómo llegar, ¿verdad? O por qué medio llegar. Amén, hermanos. ¿Cuál es el medio que vamos a utilizar? Cristo Jesús. Aleluya. Él es nuestra escalera para subir al cielo con el Padre. Amén, hermanos. Entonces, como les decía, de que viene, viene. De hecho, con toda seguridad, hermanos, yo le aseguro para la redundancia de que Él viene y viene por mí. Amén, hermanos. Y que esta forma está formado por un proceso del alma en medio de dos actos, la disputa. Hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nace nuestro espíritu, allí comienza una disputa o en otras palabras una pelea, una lucha. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos tienen esa pelea? ¿Cuántos entraron a esa pelea? Amén. Según lo dice aquí, Primera de Pedro 2, 11, dice, Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os sostengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Amén, hermanos. ¿Contra quién combate? Pero si vamos, si nosotros nos vamos a Romanos 8, hermanos, ahí va a ver. ¿Cuántos saben de eso, hermanos, que cuando usted nació de nuevo, ahí comenzó una disputa o una pelea, una batalla? Amén, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque yo me recuerdo aquel día glorioso, aleluya, que llegó mi Jesucristo a mi vida. hermanos, desde ese día ya no fui igual, ya no fui el mismo y bendito sea Dios por eso. Allí me di cuenta yo, hermanos, que empezó una pelea sobrenatural, por supuesto, porque uno en el mundo, hermanos, no sabía nada de eso, pero cuando llega uno al Señor, cuando llega uno a tener la experiencia del nuevo nacimiento, hermano, todo aquel que no tiene eso, hermano, me deja en donde la sospecha que no ha nacido de nuevo, hermano, aleluya. El que no cambia también te deja la sospecha de que no ha nacido de nuevo, hermano, porque yo les voy a decir una cosa con toda seguridad, donde pasa mi Señor Jesucristo deja huella. Amén, hermano. Y si usted y yo no cambiamos, hermano, pues ahí como que hay duda, hermano, de que hayamos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque como les digo, yo ese mismo día, hermano, experimenté algo tan glorioso, hermano, que no sabía, no lo entendía, porque yo jamás había leído la Biblia, nunca me la habían enseñado, hermano, pero como era algo sobrenatural, como era algo tan grande de parte de Dios, hermano, entonces me di cuenta de que ya no podía hacer lo mismo que hacían. Y nadie me lo enseñó, no había asistido a ninguna iglesia, hermano, aleluya, pero cuando salí yo de aquel evento donde me convertí, donde acepté a Cristo como mi Salvador, hermano, después de eso vino algo sobrenatural sobre mi vida, vino un cambio, hermano, que ya desde ese momento jamás pude ser el mío, amén, ¿por qué? Porque ya, hermano, ya tenía Cristo y tenía el Espíritu Santo que me redargullía, hermano, que quería santificarme para Dios el Padre, amén, para mi Jesucristo, y entonces ya, hermano, comenzó una pelea, amén, y ya ahí empecé yo a, empecé poco a poco a caminar sin entenderlo mucho, hermano, amén, pero gracias a Dios que después de que el Señor me reveló ciertas cosas, aleluya, y el lugar donde debería de estar yo, hermano, me empezaron a enseñar, empecé a, por medio de la palabra, hermano, y me di cuenta que en realidad, hermano, había empezado una pelea, amén, mi espíritu contra mi cuero, aleluya, amén, el espíritu ya no le permitía al alma hacer lo que quería, como que el espíritu comenzó a hacer un freno para mi alma o para mi, para mi cuerpo, amén, y entonces, hermano, ahí se puso la cosa media seria, amén, hermano, porque dice Romanos 8.5, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, que han el cuerpo, amén, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu, amén, hermano, y dice también, dice 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, ¿cómo estaba nuestra, cómo estaba nuestra carne, hermano, cómo estaba nuestro cuerpo, porque nuestra mente, nuestra mente, solamente había una fe que se dirigía al pecado, 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 sí o no, amén, hermanos, entonces eso nos hacía, eso nos hacía, nos mataba y nos mantenía muertos, amén, porque siempre obedecíamos esa fe, esa fe de pecado que salía en nuestra mente, hermano, y siempre nos íbamos a pecar, sí o no, hermanos, amén, porque por eso es de que estábamos muertos, aleluya, por eso es que le digo yo que cuando mi espíritu nació de nuevo, hermano, allí empezó el proceso para atraer al alma y para rescatar el cuerpo, porque tenemos que tener un cuerpo también irreprensible, de cuento, amén, hermanos, según las escrituras, entonces dice, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ¿cuántos tienen su mente puesta en el espíritu? ¿Cuántos tienen su mente puesta en las cosas del espíritu? Aleluya, y más, más, hermano, aleluya, por eso, mire, hermano, yo le pongo aquí, le pongo música, las 24 horas tenemos música, bendito sea el Señor, alabanzas, aleluya, la Biblia, narrada, para que hermano, siempre, te los meta, hermano, para que nos recordame, aleluya, para llegar a ser irreprensibles como mi Señor quiere y lo que mi Dios espera, realmente nosotros, amén, sonrías y cuerdos, denle un aplauso al Señor, aleluya, gloria, gloria a Dios, entonces, como le decía hermano, no es cierto, verdad, que venga el Señor Jesucristo y se le van a acabar los problemas y que, no hermano, venga el Señor Jesucristo y ahí va a empezar lo bueno, aleluya, me decía un hermano, hermano, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios y usted, pensando en luchas, y le digo, gloria a Dios, yo también, aleluya, pero le dije, le dije estas palabras porque una vida sin luchas, sin pruebas, hermano, como que sería aburrida, verdad hermano, una vida inactiva, en el Señor es, hermano, por eso, dígale al que está a su lado, si le está pasando algo, dile gracias a Dios, porque lo peor de todo que le puede pasar a un cristiano es que no le pase nada, amén hermano, si le duele la cabeza, si tiene una enfermedad, según usted, hermano, dígale gracias a Dios por ello, aleluya, para que oe, para que busque al Señor, para que busque sanidad, amén hermano, porque si estuviéramos bien, hermano, acuérdense como éramos antes, aleluya, por eso tuve que haber, tuvo que haber un cambio del cielo, hermano, que nos transformara, que nos cambiara la mentalidad, que de pensar en las cosas de la carne, nos ponga en pensar en las cosas del espíritu, para que tengamos que, vida, oh hermano, vida y paz, entonces, necesitamos nosotros poner nuestra mente, nuestros pensamientos, hermano, en el espíritu, amén, porque eso va a producir en nosotros, vida y paz, amén hermano, según el verso que leímos, y dice en el siguiente, ya que la mente puesta en la carne, es enemiga, oh hermano, todavía, la mente puesta en la carne, es enemiga de Dios, ¿por qué? Porque Dios no, Dios es enemigo del pecado, Dios no, a Dios no le agrada el pecado, amén hermanos, entonces, por eso, la mente puesta en la carne, en las cosas del cuerpo, aleluya, se vuelve enemigo, enemiga de Dios, amén hermano, por eso, hay que poner nuestra mente, hay que poner, no en la carne, sino en el espíritu, aleluya, para ser enemigos de Dios, amén hermanos, aleluya, porque no se sujeta a la ley de Dios, o sea que la carne, hermano, nunca se va a querer sujetar, aleluya, bendito sea el Señor, que al tener nosotros vida en el espíritu, el espíritu empieza a trabajar con nuestra alma y con nuestra carne, aleluya, y empieza a traerla, a los pies de Cristo, aleluya, amén hermano, bendito sea el Señor para siempre, pues, ni siquiera puede, dice hermano, no lo puede hacer, por eso, es de que le digo nuevamente, por eso Dios tuvo que darle vida a nuestro espíritu que estaba muerto en sus delitos y pecados, aleluya, para que por medio del espíritu, atraer, porque a Dios le interesa, hermano, le interesa mi espíritu, le interesa mi alma y le interesa mi cuerpo, amén, él no nos quiere, solo espíritu, solo alma o solo cuerpo, le cuento, él nos quiere espíritu, alma y cuerpo y todo nuestro ser que sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, amén hermano, porque nadie puede subir al Señor, nadie va a poder tirar, Dios hermano, Dios Padre, ni va a poder ver al Señor Jesucristo solo espíritu, solo alma, o alma y cuerpo, o cuerpo y alma, o espíritu y cuerpo, o cuerpo y espíritu, hermano, van a tener que ser espíritu, alma y cuerpo, aleluya, que componen todo el ser, aleluya, a imagen o semejanza de mi Padre Celestial, amén hermano, aleluya, bendito sea el Señor para siempre, entonces dice en el ocho, y los que están en la carne, los que viven en la, en el, para darle gusto al cuerpo, no pueden agradar, amén hermano, hagámonos a la idea y haga, aleluya, de que nosotros andando, cumpliendo, obedeciendo los deseos de la carne, hermano, no, por ejemplo, si tu cuerpo a la hora del culto le dice, estás cansado, vamos bien a trabajar, y hoy fue el día más duro, díganle, eso es mentira, y es más, hable con su, con su alma, aleluya, y díganle, no es cierto, eso no es verdad, la Biblia dice, todo aquel que esté cargado y trabajado, venga a mí, que yo lo haré descansado, aleluya, amén hermano, ¿cuántos tienes cansados a ver? o cien, porque ese cuerpo se cansa, es lógico hermano, no se ponga triste, aleluya, es normal de que su cuerpo se canse, pero tráigalo a descansar, no sea egoísta, no sea, no sacrifique su cuerpo, hermano, en dejarlo dormir, en vez de descansar, se cansa y amanece, hasta sueños, pero su pesadilla tiene la calma, amén hermano, mejor tráigaselo, sea consciente, sea considerado con tu cuerpo, y díganle, mira el cuerpito, trátenlo bien, díganle, mira, te voy a llevar a los pies de alguien, que te va a descansar, te va a quitar las cargas, andabas cargado, andabas cansado, tenías problemas, te voy a llevar a enfrente de algo, a alguien que te va a descansar, amén hermano, tendrás razón mi Jesús, o no, aleluya, amén, entonces hermanos, el nacimiento del espíritu, es un acto, o sea, es como decir, así, amén hermano, cuánto nos tardó para nosotros haber nacido de nuevo, qué es lo que hizo usted para haber nacido de nuevo, si es que ya nació de nuevo, ah, solamente dijo tres, cuatro cositas, verdad, tres o cuatro palabras, y ya nació de nuevo, hermano, qué es el nacimiento tan fácil, hermano, sí, imagínese, aleluya, como la mujer se embaraza y para dar a luz, le sufre nueve meses con la criatura en el vientre y después de dar a luz, hermano, más bien dicho, antes de dar a luz, le vienen unos dolores tremendos, sí o no, y ese nacimiento no vale tanto, hermano, pero claro, hay que haber nacido aquí en la tierra también, un nacimiento natural para poder nacer a un nacimiento sobrenatural, amén hermano, porque nadie que no haya nacido naturalmente va a poder nacer sobrenaturalmente, tampoco, amén, si me entiende hermano, amén, entonces hermanos, que el espíritu siempre está dispuesto para Dios, o sea que cuando uno nace de nuevo, el espíritu siempre está dispuesto a las cosas de Dios 100%, amén hermano, se recuerda, y más cuando uno se convierte, cuando uno nace de nuevo, amén hermano, se recuerda que no haya bañado, les decía, va a haber vequilla, vamos a la vequilla, va a haber oración, vamos a la oración, hermano, ¿por qué será que los cristianos se trepan y estos más fríos? Como que ya piensa que aquí no es por señoría, amén, aquí no es por señoría, hermano, aquí es que hay que estar hermanos, hay que terminar la carrera, o sea que tenemos que llegar hasta el fin de la carrera, amén hermanos, o sea que aquí no es como en el mundo, hermano, en el mundo la gente que tiene señoría cree que está segura por la señoría, pero le cuento una cosa, aquí no hermano, aquí, yo conozco muchos viejos que ya, lo que les queda es de estar buscando al señor, lo que no, lo que no hacían de jóvenes, ya lo hacen de viejos, todo bien, cuando quieran la, hermano, no estoy hablando de esta iglesia solamente, toda la iglesia en general, amén, yo lo conozco, yo lo he visto, digo, y estos viejitos ya deberían de estar solamente metidos en el templo, aleluya, es lo que hacía Ana, si o no, Ana tenía, dice que 80 años o 90 años y pasaba en el templo pero no pasaba de chismosa ni nada hermano, no pasaba criticando, no pasaba murmurando, ¿saben lo que pasaba haciendo Anito? Aleluya, yo quiero una vida de eso, yo quiero ser un Ana de estos tiempos, aleluya, amén hermano, ayunando, llorando, hermano, de seguro que ella miraba la gloria de Dios porque tiene que haber algo que nos motive, hermano, por eso digan el que estaba diciendo véngase siempre en el culto y ya no se quede, ya le queda poco tiempo, busque al Señor que no lo hagan dormido, amén, viejos y jóvenes porque el tiempo del Señor viene, aleluya, y el que esté bien se vaya y el que no se queda, amén hermanos, busquemos al Señor como el primer día que nos convertimos, aleluya, amén, en oración, en ayuno, bendito sea el Señor porque como le decía el Espíritu siempre está dispuesto 100% para Dios, amén, si se va a Mateo 26, 41 donde dice Mateo 26, 41 a velar y velar, ayunar y orar, amén, velar, ayunar y orar para que no entre esa tentación, el Espíritu está dispuesto pero la carne, ah hermano, entonces por qué debemos de estar vigilando, por qué, porque hermano, déjeme pensar que velar es ayunar, por qué te digo esto, porque yo lo he experimentado hermano cuando ayunamos, yo no sé si se ha dado cuenta, cuantos ayunan el domingo por lo menos, tenemos un día de ayuno, ya tenemos 5, 6, 7 años ayunando todos los domingos y no es una rutina ni es una religión, lo hacemos y primeramente Dios lo vamos a hacer más continuamente, amén hermano, por eso dicho sea de paso, le invito a que nos acompañe, a que refuerce el ayuno de los domingos, aleluya, ahí se nos limpe el organismo y nos da fuerza espiritual, pero fíjese que hermano, en mi vida, en mis emocionales, personales hermano, yo me encuentro en ayuno, ¿sabe de qué me he dado cuenta? De que mi carne se debilita, amén, pero el Espíritu agarra fuerza, aleluya, amén hermano, por eso deberíamos de invocar ayuno más aquí, amén hermano, ¿cuántos están dispuestos de ayunar? Aleluya, hay algunos que dicen, ah pero en el trabajo, no, no importa en el trabajo, hermano, a veces se maltratan en el trabajo y ahí no dice nada, no, hay que ayunar hermano, dedicárselo al Señor, ¿para qué? Para que el Señor nos santifique, para que el Señor nos mide, aleluya, para que el Señor nos prepare, para que el Señor nos capacite para ver su venido, amén hermano, y de hecho que gracias a Dios hasta más delgadito se apone en uno, hermano, más elgadito, más divianito, puede uno moverse más, puede uno correr, puede uno, amén hermano, puede uno gritar, aleluya, bendito sea el Señor, o sea que el ayuno beneficia, aunque no lo hacemos para eso, pero como Dios es un Dios bueno y maravilloso, entonces lo aprovecha todo, amén hermano, aleluya, es que me veo más claro, ya sabes por qué, pero no para gloriarme de mí mismo, sino para motivarlo, y que usted le entre también hermano, amén, porque yo voy a ver al Señor, yo voy a ver al Señor, aleluya, entonces vemos el nacimiento del alma empieza con el bautismo en agua, amén hermano, lo dice claramente Romanos 8.4, perdón, no es Romanos 8.4, Romanos 6.4, dice claramente hermanos, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo, ¿para qué hermano? Ah hermano, entonces el bautismo en agua tiene un gran significado, aleluya, por eso si hay alguien que no se ha bautizado, sigue todavía vivo, 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 pero para el mundo, amén hermano, y yo esa vida no la quiero hermano, yo la rechazo hermano, yo renuncio a esa vida, vida del mundo hermano, ya estoy hackeado hermano, aleluya, ahora lo que anhelo, lo que deseo cada día más, es tener una vida en el Espíritu, aleluya, amén, porque la vida en la carne hermano, me trajo muchos problemas, aleluya, muchas amarguras, por eso ya estoy cansado de eso, pero ya estoy descansando en mi Jesucristo, aleluya, porque tengo una vida en el Espíritu, gracias, amén, dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, entonces ahí vemos hermanos que en el bautismo en agua, el alma recogra la vida, hermano, empieza una nueva vida espiritual, amén hermanos, aleluya, por eso dejémonos llevar por la palabra, amén, entonces dice, dice también, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ese debe de ser el bautismo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, es el bautismo que Jesucristo estableció por medio de su palabra, según Mateo 28, 19, y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús, ah, en el nombre de Jesús, porque hay muchos que dicen, hermano, que no, que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, y amén hermano, si ustedes se han bautizado en el nombre de Jesús y se siente bien, pues amén hermano, pero no es así, claramente lo dice Mateo 28, palabras del Señor Jesucristo, aleluya, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, y dice una versión, hermano, dice, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aleluya, bendito sea el Señor, entonces eso quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos, hermano, somos consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque en una ocasión el Espíritu me habló, hermano, y me dijo que el bautismo que habíamos recibido de niños, hermano, allá con los primos, porque todos nosotros éramos primos, la mayoría, ¿verdad? Pero dígale al que está a su lado ahora, oye, somos hermanos, somos hermanos en Cristo, aleluya, amén hermano, porque nos consagraron a Cristo, pero el Señor me dijo hermano, claramente, que cuando nos bautizaron en agua, hermano, allá en aquel entonces, y ahí con unas cuantas gotitas, hermano, nos consagraba, no a Dios Padre, no a Dios Hijo, no a Dios Espíritu, sino que nos consagraba al diablo, que el Señor lo reprenda, así es que yo, hermano, por eso es que tenemos que bautizarnos en el agua, hermano, morir, aleluya, para todas las cosas del mundo, para todo lo que hicieron en nosotros, cuando éramos niños, aleluya, porque ahí no podemos decidir, Dios no le da, hermano, no le exige a los niños, hermano, nada, aleluya, porque los niños son inocentes, son inconscientes, sí o no, pequeñitos, aleluya, pero ya cuando estamos grandes, sí nos pide que le busquemos mientras pueda ser allá, aleluya, amén hermano, entonces ahorita, hermano, como le decía el bautismo en agua, nos consagra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y los tres hermanos empiezan a hacer una obra maravillosa en el cuerpo, en el Espíritu y en el alma para llegar a ser semejantes, aleluya, amén hermano, será cuando mi alma y tu alma no tengan fiera ni bestia, amén hermano, porque dice el que está a tu lado hermano, dice que yo tengo una fierita o fierota, no sé cómo sea, si es muy enojado tienes una fierota y algunos hermanos tienen tan fierota la fiera que se vuelve una bestia aleluya, amén hermano, y sabes lo que son, las bestias son tremendas, ¿verdad? amén, eso es lo que dice la Biblia hermano, o sea que entonces como te digo todo esto será cuando mi alma y tu alma tengan, ya no tengan fieras ni bestia hermano, amén, según salmos, salmos 63, 22, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti, o sea les decía el salmista que escribía el salmista, aleluya, amén hermano, entonces dile que está a tu lado tenemos que cambiar, tenemos que acabar con esa red, tenemos que sujetar esta pieza, amén, por lo menos hay que sujetarla hermanos hasta que venga nuestro amado Jesucristo porque te cuento una cosa, por eso es que yo anhelo tanto la venida de mi amado Jesucristo, ¿sabes por qué? porque sé que ese día voy a ser completamente libre, se va a llevar a cabo, se va a cumplir o va a ser el cumplimiento hermanos, donde dice Juan 8.32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, amén hermanos, entonces eso va a ser pero no antes hermanos, sino que va a ser cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo en sus manos, amén, amén hermanos, aleluya, le puedes dar un aplauso al Señor, y el acto, el acto del cuerpo cuando seamos transformados hermanos, lo que es, lo que dice la primera de Corintios 15.51 y 52, amén hermanos, entonces este acto o este acontecimiento es un misterio, por esta razón tiene que ser revelado por el Padre, amén hermanos, pergúntale al que está a tu lado y dile ¿quién te reveló que mi Señor Jesucristo era tu Salvador? Esto tuvo que ser algo en secreto hermanos, aleluya, porque verdad que no se presentó el Señor y nos lo dijo o el Espíritu Santo no nos lo dijo global o a todos juntos, verdad, verdad que no, verdad que no, se nos reveló individualmente, aquí en un lugar, aquí en otro lugar, a cada quien en su lugar, aleluya, es un secreto, aleluya, de nuestro Padre Celestial, aleluya, bendito sea el Señor para siempre, que dicha verdad, mis hermanos, aleluya, entonces hermanos, seremos transformados y mudados de este cuerpo a un cuerpo celeste, cambiados totalmente, porque no, porque nos van a cambiar nuestro cuerpo por otro, les digo yo al Señor hermanos, en una ocasión tuve una gran experiencia, cuando mi mamá estaba enferma en California, me llamaron que estaba enferma y en eso tomé el vuelo para allá y empezó mi Padre Celestial a hablarme por medio de su Espíritu, y ahora me gozo con esta bendita palabra hermanos, porque sé que es una palabra real hermanos, una palabra que Dios mi Padre me lo dijo en persona por medio de su Espíritu, personalmente hermanos, claro, no se apareció a mí y me dijo, pero el Espíritu, ¿cuántos creen que el Espíritu habla? Y cuando digo personalmente es porque me lo dijo a mí hermanos y yo lo creo, aleluya, y yo sé cuando el Espíritu me habla, hermanos, amén, aleluya, eso es lo que debemos de conocer, la voz del Espíritu, bendito sea el Señor para siempre, y luego el mismo Espíritu me dio la palabra y me dio el verso segunda de Corintios cinco, aleluya, me gozo en esta palabra, gloria a Dios, aleluya, y la amo con todo mi corazón, bendito sea mi Dios, dice claramente hermanos, porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, ¿cuántos tienen un edificio? una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos, ¿dónde está tu casa? hermanos, por eso todos aquellos que nos juzgan hermanos, eso no importa que sigan juzgándonos hermanos, pero yo veo que mi casa, mi residencia, hermanos, la final está en los cielos, aleluya, porque mi señor Jesucristo también dijo en el capítulo catorce de Juan, dice porque me voy a preparar moradas, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, amén hermanos, aleluya, ¿cuántos creen eso? y entonces hermanos vemos aquí como les decía, dicen en dos, pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial hermano, ¿de qué morada habla? de este cuerpo, amén, o sea que ahorita estamos morando en este cuerpo, hermano, pero le cuento una cosa, no es mi morada eterna, mi morada eterna está en los cielos, aleluya, amén hermanos, dice y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, aleluya, una vez que nos cambien de morada hermano, de vestido, ahí hermano ya será una una morada eterna, amén hermanos, porque así mismo los que estamos en esta tienda, óigame bien, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo lo mortal sea absorbido por la vida, amén hermano, aleluya, le goza por esto hermano, y el que nos preparó y el que nos preparó para esto mismo es, ¿quién lo preparó hermano? no, no es hombre, ¿verdad? entonces el hombre no importa lo que diga hermano, lo que importa aquí es lo que Dios piense y diga de nosotros, amén hermanos, dice quien nos dio el Espíritu como garantía, y este es el verso que hermano, por tanto animados siempre y sabiendo que mientras habitemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, amén hermano, entonces vamos a estar, por eso le digo el guía que tengamos que dejar esta choza, este cuerpo, hermano, esta tienda, o sea, hablando del cuerpo hermano, que importa hermano, lo importante es que vamos a, entonces vamos a estar cerca de nuestro Dios, porque lo único que nos impide estar cerca de Dios o con él, unirnos con él, es esta, esta choza, es este, esta vestidura hermano, este cuerpo, amén hermano, aleluya, pero el día hermano, que este cuerpo sea quitado, que sea, seamos desnudados de este cuerpo, entonces nos van a dar un cuerpo eterno, amén hermano, amén, amén, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, sigue adelante buscando esto, que Dios te bendiga, amén.